¿Eres parte del equipo de una biblioteca, museo, archivo o espacio que busca promover la vida cultural de diferentes comunidades? ¿Te interesa crear y compartir la cultura y el conocimiento? Este espacio es para ti. Quédate. Nosotros somos parte de Fundación Carisma y estamos desarrollando una serie de talleres nacionales en donde vamos a hablar de derechos de autor, de licenciamiento abierto, desafíos en entornos digitales y en general sobre la gestión del patrimonio cultural. Creemos que los derechos culturales permiten que las personas participemos y accedamos a la vida cultural. Pero también sabemos que en los entornos digitales todo avanza muy rápido y hay legislaciones como las de derechos de autor que pueden presentar retos y a veces obstáculos para la garantía de estos derechos. Ya hemos hecho un par de talleres, diálogos, encuentros en Pasto, Bogotá y Tumaco. Hemos podido observar los desafíos que tienen bibliotecas comunitarias, por ejemplo, cuando quieren compartir un libro o una película con sus comunidades. También hemos dialogado con maestros y maestras que trabajan en la protección de saberes tradicionales, con bibliotecas, archivos y museos que por temas de derechos de autor muy restrictivos no pueden compartir sus colecciones con la ciudadanía. Y con algunos espacios creativos y científicos que experimentan con herramientas tecnológicas y que tienen mucha duda frente a la legalidad de lo que están haciendo, ya que usan, rehusan, copian y mezclan muchos contenidos alojados en la red. Imagínense esto, que estos lugares no puedan compartir lo que tienen con la gente. Pues para todas estas situaciones llegó este espacio que estamos creando con mucho amor. Nos encontraremos quienes buscamos que la ciudadanía pueda tener un acceso libre a la creación, a la producción y en general a toda la diversión que trae la cultura y el conocimiento. En este taller vamos a escucharnos, a conocer experiencias y además les vamos a compartir algunas herramientas que pueden ser útiles para la gestión del patrimonio que tienen en sus iniciativas. La próxima semana estaremos en Medellín y en Cali y queremos escucharles. En el enlace de esta publicación encuentran toda la información para que se inscriban y nos acompañen.